Luego de un viaje largo por el sur del Cesar, los niños del coro comunitario de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Francisco de Paula Santander estaban a la expectativa de lo que sería su llegada al municipio bolivarense de Montpós. La primera bienvenida la dio el río Magdalena que permitió que los pequeños tuvieran la experiencia de cruzarlo sobre un sobreviviente ferry por la falta de puente. Luego las imponentes calles del histórico lugar recibieron la comitiva que se encontró luego con el calor humano de los niños y niñas mompocinos con una sonora bienvenida. Queremos presentar en nombre de la Casa de la Cultura de Montpós y de nuestra ciudad un atento, respetuoso y cálido saludo de bienvenida a todos los distinguidos visitantes que hoy nos acompañan y a las niñas y niños de la Escuela de Formación Artística y Cultural Santa María de Montpós. El cansancio no fue obstáculo para un rato de Bohemia en uno de los parques de Montpós donde se compartió con música tradicional. De aquí se desprenden una serie de notas e informes que serán presentados en nuestra programación preparados por el canal comunitario TV San Jorge, entre estas, el concierto ofrecido por niños y niñas o cañeros y mompocinos en nuestro espacio Cultura e Identidad.